Hola amigos, estamos como ustedes pueden ver nuevamente en un programa de Ola Reservada desde el Café Acuarela en la ciudad de Chillán. Tengo a mi lado un señor Carlos Hernández Muñoz, concejal, y que quiere ir a la reelección. Un saludo a la comuna. Quiero, en primer lugar, dar gracias a Egemedios y a Iván Quintana por tener esta posibilidad de comunicarme con todos los vecinos y vecinas de la comuna de Chillán y desear que podamos durante esta conversación, esta entrevista, poder entregar una visión de la que yo tengo de Chillán y cuáles son los objetivos que me hacen perseguir, ¿cierto? Una segunda elección en el segundo periodo como concejal para la comuna de Chillán. Bueno, y como lo hacemos siempre, vamos a hacer una breve reseña bibliográfica acotada, resumida. Son muchas más cosas las que podríamos decir, pero brevemente podemos decir que el señor Carlos Hernández Muñoz es hijo de padres obreros, cursó sus estudios básicos y secundarios en la escuela pública, estudió medicina en la Universidad de Concepción, inició sus labores profesionales en el Hospital Lacada de Chillán, del cual llega a ser médico director durante siete años, luego de dirigir postas y consultorios de la comuna. Posee además perfeccionamiento en pediatría, salud pública y un diplomado en ética, algo bastante importante. Como estudiante de medicina, destacó por el trabajo en rehabilitación de enfermos alcohólicos en los barrios de Talcahuano. Ha ejercido la docencia universitaria por varios años y también ha sido dirigente gremial del Colegio Médico, deportista y dirigente materno. Ha jugado por varios clubes de Chillán. Es el actual presidente del Partido Socialista de Chillán y ha sido docero de los partidos de la concertación. Actual concejal en ejercicio de la comuna de Chillán y postulante a la elección de concejal por el periodo próximo. Fue elegido personaje del año 2011 por el diario Crónica Chillán, valga la redundancia y el aviso. Bueno, una vez que sabemos todo esto, don Carlos, vamos a pasar a las preguntas a lo que le interesa a la gente, conocer más a los concejales. Primero, ¿por qué elige trabajar en salud pública usted? Bueno, en primer lugar, el currículum que se lee como extenso, porque ya no tiene cierta cantidad de años vivido, así que es por eso. Por eso. Bueno, la salud pública lo que atiende es la enfermedad o la salud de un grupo de población, o sea, de una cantidad numerosa de personas, ya sea de un país, ya sea de una zona, ya sea de un grupo, una población. Y tiene que ver entonces cómo el estado de salud o de enfermedad de esa población, ¿cierto?, se puede modificar, cómo se puede manejar. Ahí entonces uno tiene que ya hacer la diferencia en que uno, por ejemplo, que es broncopulmonar, que es cardiólogo, para darme a entender, que va a ver a la persona, ¿cierto?, enferma. Es como al individuo. En cambio, el salud pública tiene que ver con población de personas y por lo tanto va a estar a cargo de hacer programas de salud o programas de manejo de enfermedad por una población grande. Y ahí entonces uno a veces va a tener cargo a cargo de comisiones, de establecimientos de salud, jefes de programas de salud que tengan que ver con esas enfermedades. Por ejemplo, a mí me correspondió por esa especialidad instalar en Ñuble todo lo que fue las salas de ira, todo lo que era ver las enfermedades bronquiales en los niños, instalando en todos los consultorios y hospitales de la provincia, haciendo educación, que hoy día ya es algo habitual. Por ejemplo, uno puede ver también en salud pública todos los problemas de lo que es la tuberculosis, cómo se afecta a una población, todo lo que es la instalación de campañas de vacunas. Eso para un ejemplo. Entonces así nosotros con esa formación podemos también estar a cargo de un establecimiento, de un hospital, de una posta, de un consultorio, o manejar programas que tienen que ver con mucha población. Perfecto. ¿Cómo estamos en el tiempo, señor camarógrafo? Bien. Una pregunta bien importante que yo creo que bastantes personas se hacen. Nosotros sabemos que los médicos tienen un servicio social pleno, no tienen horario para empezar. Ahora, eso generalmente a ustedes les gusta porque por ahí construyeron medicina. Entonces la gente siempre dice un médico metido en la política. Es como una disonancia, es algo raro. La política es más fría, generalmente genera algún tipo de problema. Entonces yo le pregunto, ¿no es más cómodo ser médico que meterse a la política que es tan contingente y problemática a veces? Esa pregunta siempre la hacen ver las personas porque a uno hay ciertas profesiones, actividades técnicas, profesionales en que a uno lo mitifican, digamos, de qué vocación, de qué servicio social completo, como en todo. Yo creo que ustedes los que están en los medios de comunicación también lo relacionan a ese con un estilo de vida, ¿cierto?, farandulero, un poco light, sin horario. Tenemos mitificaciones en las áreas que no se desenvuelven. La verdad que parece que la vida así de médico en Chile hoy día es como muy buena, económicamente bien. Es lo que generalmente se piensa. Uno puede manejar su horario, ¿cierto? Y en verdad hoy día se puede hacer eso. Sin embargo, uno va haciendo cosas de pronto porque su entorno, su relación familiar, sus amigos, le van estableciendo algunos estilos de hacer la vida de uno y se ve de pronto comprometido a tomar actitud, a tomar conducta, a tomar ciertos ámbitos. Yo siempre he estado ligado por familia a la política del Partido Socialista Por dedicarme a la salud pública, estuve cerca de muchos médicos con una gran responsabilidad de trabajar en las comunidades, los problemas sociales y cuando uno trabaja como médico se da cuenta que uno como médico aporta una parte muy chiquitita a la calidad de vida o a la vida en general de lo que tiene la persona. O sea, me explico. Un médico puede influir con todos sus conocimientos a un 20% más o menos de la calidad de vida de una persona. Perfecto. Bueno, estamos en el Café Acuarela en hora reservada desde la ciudad de Chillán con Carlos Hernández Muñoz, candidato a concejal. Muchas gracias. Gracias.